Algunos nos brindaron esta invitación, muchas gracias, no le decimos un adiós, será una próxima oportunidad, si papá no nos lo permite. Muchísimas gracias a todos y a todas, a la junta directiva, a miembros del grupo número 8, desde el 1 al 18, saludamos con todo nuestro corazón. Un milagro, Dios quiere ser en ti, gloria a Jesús, pasenla bien, buenas noches a todos, también a Mega TV, a Visión TV, eso, a Radio, la que buena, o como está la cosa aquí, la buena, eso, la buena, bueno muy bien, así que pasenla bien hermanos, siempre andamos con sonrisa, alegre para ustedes. Hoy le va con todo el corazón. Y a su nombre. Un milagro, Dios quiere ser en ti. 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 Quiere llenarte, quiere llenarte, quiere llenarte, quiere llenarte, quiere llenarte con su poder. Un milagro, Dios quiere ser en ti. 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 Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones, allá te cantaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones, allá te cantaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones, allá te cantaré Mi Cristo, yo me voy contigo A las pasiones, allá te alabaré ¡Familia! ¡Almas al Rey de Reyes y señores, señores! ¡Donde está Jesús y María! ¡Jesús! ¡Donde está Jesús y María! A seguirle cantando al Rey de Reyes, señores y señores A esta noche maravillosa Y vamos a seguirle cantando Incluyendo para todos ustedes, hermanos y hermanas ¡Al rostro del amor! ¡Pásenla bien! ¡Buenas noches! También le deseamos a nuestra Junta Directiva También a los cuatro ramas de la Junta Directiva Y dice, ah, muchas gracias Les saludamos con todo corazón, eh Y también saludamos a nuestros patrocinadores Muchísimas gracias por haber confiado En la parroquia de San Juan Bautista También de la Arquidiocesana de Los Altos Y con mucho gusto estamos acá Y con todo ese amor Que tenemos para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas En este lindo lugar de San Ishtán Tengo un parroquia de San Ishtán Tengo un parroquia de San I El mundo ame al redor Existía una vez Todo el mundo es la renación A la vez que levanto los ojos Cielo azul Entre tantas estrellas Mañana me conozco su luz Y el niño sol Su ando y lleno Que vivimos en la estrellada En realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Que no son Y regreso a ti Todos llevan por mi Todos nuestros caminos Tu eres la vida La semilla No hay tiempo jamás No hay tiempo jamás La chistanía Que hicieron Que hicieron las tinieblas del sol El espíritu de la creación El rostro Del amor Del amor No, 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 no No hay tiempo jamás 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 El amor que me enseñó A ver, señoritas y jóvenes, ese grito me jubiló Y es de gloria a Dios, ¡eso gloria a Dios! ¡Ay, señorita, ay, señorita, ay, señorita ¡Ay, señorita, ay, 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 La mamá es rica Aplauden el que vive Aprovecho el tiempo también para saludar a nuestra querida predicadora Bueno, ahí sí, no sabemos de qué lugar viene Pero es Tomasa Zical Chichicastenango Ah, bueno, bendiciones a nuestra querida predicadora Fuera tan amable de compartir un poquito en castellano, por favor Así voy a llevar una cucharada de Palabra de Dios Así un postre bonito, espiritual Por favor, ¿sí? Porque no tenemos nuestro idioma Este lindo idioma, sí, también es lindo Porque es de nuestra Guatemala Pero nosotros no entendemos que tenemos otro idioma De donde venimos, ¿está bien? Bueno, ¡hazganar al Rey de Reyes! Y esto, para dedicar a la Palabra de Dios Y para nosotros mismos Tu Palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu Palabra es Qué bonito se oye En ella esperaré Alcoma, te preocupes, vamos a cantar con todos ustedes Ya para que ya vamos culminando poco a poco Este lindo programa Esta fiesta espiritual Y así nada más Con mucho corazón Oye, mis hermanos Tu Palabra me da vida Con vivo en ti, Señor Con vivo en ti, Señor Tu Palabra es eterna Y ya está físico, si querrás pois Y así nada más Y yo estoy 절대 de repentance Y ya國'aته en la duda El Señor, dichoso que guardando sus recetas, lo busca en todo corazón. Tu palabra, vida, vida, conmigo en el Señor. Tu palabra, es eterna, vida, es mi nariz. Oye. Tu palabra, vida, vida, conmigo en el Señor. Tu palabra, es eterna, vida, es mi nariz. Buscada en el polvo está mi alma, devuelve la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuela, Señor, con tus promesas. Tu palabra, vida, 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 conmigo en el Señor. Tu palabra, vida, 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 vida. Gracias fuerza mayor Que Dios se los pague Que Dios le multiplique el acompañamiento Mil gracias Un millón de gracias Sin descartar la inspiración divina Bendición de la verdad Gracias chichitas de largo ¡Gracias la balada! Bendiciones, mil gracias hermanos Ahora si, gracias por esta oportunidad Le agradecemos Bueno, los que nos pidieron nuestro número de teléfono Pues ahí le va pues, muchas gracias Y le voy a pedir un favor a nuestros camarógrafos Que nos publiquen nuestro número de teléfono No tengo Facebook ni nada Porque no puedo manejarlo Soy ciego totalmente Y no puedo manejar Facebook Solo el número de teléfono Totalmente así A mi persona Es 59-99-9274 59-99-9274 Con mucho gusto Con mucho gusto